No me convencó, me lo dice, yo no tengo que lanzar vos No me parece que me rompe cuando pasó Y la foto que me hacen tus ojos cuando todo está tan negro que ya ni me puedo ver No quiero ser esa persona que no sabe Y aunque pueda ser reduce en el intento La costumbre más contraria en la rutina que se esparce por los suelos hasta desaparecer No me parece que me cuida, que no sé cuidar de bien La noche que yo no puedo ni pensar alguna vez No hace falta que me diga, que no sé si no pensaré Que no sé si no si te fallo, pero no sé hacerlo bien No sé hacerlo bien No sé hacerlo bien No sé hacerlo bien ¡Suscríbete! 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 Yo soy el Blasco y soy el bajo y la voz. Charly toca la guitarra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!